Porque a lo mejor en las generaciones de ahora, la gente entra al matrimonio y dice, y si no funciona, me divorcio. Exacto. O sea, le encuentran como una solución rápida, en vez de esforzarse por trabajar el matrimonio, por ver cómo pueden volver a unirse, qué cosas pueden platicar, como para poder continuar juntos. La gente cree que la persona de edad se murió la sexualidad. Ahí va, doctora. Ahí va. Pero ¿de qué vivo yo? Tú no sabes lo que yo oigo y veo en el consultorio. Sí, doctora, pero ya gozas en tu casa. Los hombres tienen sexo y las mujeres hasta los 90, los 100 años. Ustedes están locos. Mi papá, con 90 y pico de años, tenía yo que decirle, papi, que está diciendo la enfermera que tú le estás diciendo que te haga algo. ¿Cómo? 90 y pico de años. Ay, que me pasen las ganas, doctora, que se me han quitado. Tú quieres, yo te busco una porque ya estaba solo. Yo te busco una que venga. No, me da vergüenza contigo. Pero tenía deseo y tenía erecciones. O sea, erecciones a los 90 y tantos. Y tenía erecciones. ¿Con pasillita o sin pasillita, doctora? No con testosterona. Es lo que necesito. Bueno, pero mira, hasta que la muerte nos separe. Mis papás estuvieron casados toda la vida y yo siento que hubo amor, que hubo respeto. Me imagino que no fue una relación perfecta, pero yo creo que había ese compromiso de querer estar juntos, de seguir desarrollando su relación, de apoyarse. Yo sé, porque a veces los entraba al cuarto sin tocar y los encontraba en alguna situación comprometedora. Que hasta que fueron grandecitos, ellos seguían activos. Pero que hasta la muerte nos separe. Ah, mira, ya eso casi no sé. Ojalá, a mí me encantaría, pero la verdad hay que decirla. Ahora las mujeres estamos tan empoderadas y todo que no aguantamos mucho. El empoderamiento no tiene nada que ver con eso. Pero y en 60 años, mami, ¿tú sabes cuántos cuernos hay que aguantar? No, en un cuerno. Yo no he aguantado ni un cuerno. El que me pegó cuerno lo bote. Y ese existe todavía, ese amor eterno para que la muerte nos separe. Bueno, mira, yo quisiera morirme al lado de Árvaro. Ay, qué es. Ay, mira, yo creo que también eso se da en nuestras generaciones. Quiero ahora, o entiendo, o veo que a lo mejor en las generaciones de ahora, la gente entra al matrimonio y dice, y si no funciona, me divorcio. Exacto. O sea, le encuentran como una solución rápida. En vez de esforzarse por trabajar el matrimonio, por ver cómo pueden volver a unirse, qué cosas pueden platicar como para poder continuar juntos, en qué cosas pueden trabajar como matrimonio, para no tirar la toalla. ¿Tú sabes cuál es la definición científica del matrimonio? ¿Cuál es? ¿Un negocio? No. ¿Qué sé yo? Es que voy a dar, es que tú me voy a dar. Mira, si nos divorciamos, esto es mío y este es tuyo. Álvaro, ¿cuál es? Solamente lo barato se compra con el dinero. Álvaro, ¿cuál es la definición? Oiga, la definición es que el matrimonio es un espacio de conflictos para crecer. Si crecemos, tendremos momentos de felicidad. ¡Ay, no! Esa es la definición. Un equipo, un proyecto de familia y mis papás dicen, nosotros las amamos con todo nuestro corazón, pero nuestro proyecto principal somos tú y yo porque somos los que vamos a caminar hasta el último día de la mano y las niñas si vienen o se van, pues ya están haciendo su vida, pero se enfocan uno en el otro, aunque yo creo que el matrimonio debería ser un contrato que se renueve cada determinados años. Nos amamos, que padre, ya no te quiero antes de que me pongas los cuernos, aquí se acaba el contrato. Creo que es muy radicar decir eso hasta que la muerte nos separe. Sí, es mucho, ¿no? Lo que debería ser es más bien hasta que nos dejemos de elegir, ¿no? Porque es una elección de todos los días. Yo pienso que es una elección y así mismo deberíamos elegirnos, amarnos todos los días para el resto de nuestra vida. ¡Gracias!